Muy buenas noches, yo soy Eddie Warman y estamos siempre en ochenta, no, ¿cómo es? Siempre ochenta y ocho punto nueve, esa es la nueva estación, es el nuevo formato, el nuevo nombre de la estación y me da mucho gusto acompañarle. Hoy estará Fortuna Ditchi con nosotros. ¿Cómo encender la llama de la pasión? O lo que es lo mismo, ¿cómo hacerle cuando ya se aburrió de su esposo? ¿No? ¿Cómo hacer una nueva rutina? ¿Qué trucos nos da Fortuna Ditchi? La mujer que más sabe de sexo. ¿Por qué sabes tanto de sexo? Te da que lo disfruto, que me gusta, que me he informado, que me he preparado, que escucho mucho las opiniones de personas como tú que sí saben del tema. Tómala. Tómala, Fortuna Ditchi. ¿Qué van a decir de mí? Bueno, pero es verdad, hay que escuchar a los expertos. Pues, ok. ¿Qué te digo? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿cómo encender la llama de la pasión? Todos entramos en rutina, la monotonía, la falta de novedad, y todo esto, vamos a decir, ¿cómo contrarrestarla? Te late. Muy bien. Bueno, pues yo decía, Sofía Ditchi, me da mucho gusto verte, fíjate que si las mujeres ya se aburrieron de su esposo, a lo mejor traen atorada una infidelidad, o quizá la parte erótica se les bajó, se les bajó, ya no hay, ya no lubrican las mujeres, los hombres lo tienen abajo, y son felices buscando en el Summer Camp de julio y agosto, que es el verano de los hombres, porque las mamás y los hijos con las mamás se van de vacaciones, y los hombres se quedan solos, y viva la vida. Y ahí sí, no hay falta de erotismo, no hay disfunción eréctil, no hay dolor de cabeza, hombres y mujeres son felices por dos meses, pero viene la realidad algún día. Y entonces, Sofía Ditchi, ¿qué se debe de hacer? No importa, no importa, no sé, pero está perfecto. Sofía Fortuna. Yo creo que es asumir nuestra responsabilidad de a qué le estamos tirando, de ver que está matando la pasión. Es cierto que hemos escuchado términos químicos en cuanto a que el enamoramiento o la pasión puede llegar a durar hasta cuatro años. Yo quiero contarte historias de mujeres y hombres que han podido mantener esta pasión por más tiempo, y tiene que ver con muchas cosas. Edi, tú lo dijiste, una cuestión de infidelidad, no estoy hablando de que en ese momento termine, yo creo que para que llegue la infidelidad ya murió la relación un poco antes de que esto suceda. Es un desinterés, es una apatía, es una falta de novedad, es el hecho de responsabilizar al otro de mi placer. Y esos son los grandes errores que hemos cometido muchas mujeres. Pareciera que si ustedes son buenos amantes o ustedes nos guían bien, entonces yo estoy completa y satisfecha. ¡Oh, oh, error! Cuando yo llego a terapia y les digo a las mujeres, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Qué aspiras? ¿Qué te excita? Y no tienen la menor idea. Y luego pretendemos que ellos nos resuelvan la vida. ¡Pérame tantito! Si no somos magos, ¿no? Pues no, ni son adivinos. Entonces, aquí me parece que hay una parte importantísima de asumir nuestra responsabilidad y de meterle diversión. Yo creo que el sexo tiene que ser divertido. Tiene que ser algo que me beneficie. Yo por eso me gusta invitar amigas a la fiesta, porque sea más divertido. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y fíjate, dijiste uno de los temas importantes para poder hablar de pasión, y es que tenemos que ser amigos, Eddy. Yo creo que tenemos que guardar ciertos secretos, pero también tenemos que conocer bien a la otra persona para poder disfrutar del evento. Difícilmente tú vas a poder llevarme al orgasmo si yo no sé cómo o si no te guío. Porque a lo mejor tú eres un experto en hacer un sexo oral, pero resulta que yo tengo un orgasmo con penetración y solamente de una posición. Si tú no lo sabes y yo no te lo cuento, probablemente no lo intentas nunca. Entonces, aquí es... Pero ¿y qué tal si yo te descubro que además no solamente en una posición puedes tener ese orgasmo, sino en otra, arriba, abajo, de lado, en esquinado, con el con dedo? ¿Qué te despierta, Eddy, la intención de buscar en mí ese placer? ¿Descubrir? ¿Qué tiene que pasar en mí? Sí, yo creo que la actitud de nosotras, las mujeres, y de ustedes los hombres también, tiene mucho que ver. Si yo estoy rejega, apática, molesta, soy de las puritanas, que no estoy actualizada, que no leo, que no... ¿Qué pasó con 50 sombras de Grey? Todas las mujeres estábamos, pero, ¿qué te digo? Al rojo vivo. Cualquier cosa que nos rozaba era un motivo de excitación, de provocación. No, luego veías entre la pijama o entre las piernas que se quedaba la portada pegada. ¡Qué barbaridad! Claro que sí, pero aquí lo que pasó fue que de pronto nos dieron como un gustito, nos dieron un poquito de emoción. Y esta emoción, quiero decirles algo, no se crea en el afuera, se crea en el adentro. La pasión yo la traigo. A mí me causa mucha gracia que de pronto muchas mujeres me dicen, ¿cómo le hago para prenderlo? ¿Cómo lo hago para encenderlo? Para hacerlo vibrar. ¿Alguna vez ha vibrado? No. Ah, tienes 20 años de casado. El señor es un contador que solamente ve números y es cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¿De dónde va a sacar la energía para prenderse? Entonces, vamos a bajar las expectativas. Como las mujeres que, ¿cómo se llamaba esa serie de tres películas? Las mujeres que odiaban, que eran odiadas por los hombres. Ah, este, el cerillo que se prendía, yo los leí y me, String, o algo así. Exacto. Ajá. Este, ándale. Este, me parece que aquí tenemos que saber con quién estamos. A mí me pasó una vez que mencioné en algún curso, algún taller, que había un hotel de camas de agua, que se los recomiendo mucho aquí en México. Este. ¿Dónde está? Está, se llama Real Hacienda y está en la carretera de Toluca y en la de Querétaro. Está bastante limpio, está, te puedes llevar tus sábanas si es que eres así como muy pulcro, pero bueno, la idea de estar en una cama de agua, es algo juguetón, tienes espejos en el techo, toda la onda así como muy cotorra. Y una chava un día me dijo, ¿sabes qué? Me lo llevé para allá y cuando llegamos, el hombre dijo, estás tú loco, estás tú loca y yo aquí no entro, este lugar es de zorras. Entonces, tiene uno que entender con quién está, porque a lo mejor lo que yo estoy proponiendo es algo que al otro le, 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 lo rebasa. Pero solo con la esposa, porque te aseguro que con la del bar o la del canto que se ligaron ayer, o el sábado o el viernes que andaban de Summer Camp, esas sí se van a un hotel de paso. Pero ahí yo te diría, Eddy, denos chance a los señores, porque luego, esta es mi esposita, la que jamás va a tener el pene en la boca. Pero cuidadito y mi amante, y yo uno dice, pues, ¿por qué no me das la oportunidad? Déjame probar, a ver si me gusta, a ver si esto, para esto soy buena. Y luego que, si supieran cuántas veces su esposa tiene el pene de otro en la boca. Ay, no, qué malo, porque eso te iba a decir otra cosa, Eddy, tú hablaste de los hombres que en el verano están como de vacaciones, pero no te puedo contar las mujeres que están en Miami y están en Acapulco, y que están igual o más contentitas que ellos. Entonces, bueno, aquí yo creo que los permisos que se han dado cada pareja depende, pero aquí vuelvo a pensar en cómo encender la llama, divirtiéndonos, gozando de lo que hacemos, aprendiendo a hacerlo bien. Yo les digo, por favor, disfruten del evento. Si van a tomar el pene en la mano, disfrútenlo, gócenlo, ponle una carita feliz, dibújale. Es tu mejor amigo. Esto te va a dar de comer toda la vida. Como Balú, ¿no? Oye, ¿por qué agarras la San Pellegrino de San Pellegrino? No, perdón. Bueno, estoy tratando de hacer como... Oye, a ver, ¿en qué programa te reciben con San Pellegrino? Mi rey. Ve lo que nos mandaron, ese es el regalo para ti. Totalmente, muchas gracias. Si tienes sed, además te levanta. A veces sí te levanta. Bueno, pues voy a dar un taller, Eddy. Sí, de este tema, que me parece fundamental. ¿Ejemplo y práctica o solo teoría? No, ejemplo y práctica. Llevo dildos y sobre los dildos trabajamos. Les propongo a las mujeres hacer un sexo oral, por ejemplo. Les doy un condón de sabor y a ver quién se avienta. ¿Para qué? Para que compartamos estas mujeres en este taller. Técnicas eróticas. ¿Pero quién va de modelo? ¿Cómo mueves unos dildos que ya tengo yo preparados? Pero me encantaría que vinieras. Te invito. No, luego me acaban. ¿Qué te pasa? Pero lo que vas a disfrutar. Pero la idea es esta, Eddy. Yo puedo tener ciertas técnicas que a lo mejor a la otra le pueden funcionar. Y cuando vea que la otra mueve la lengua de una forma diferente, créeme que aprendo. Yo llevo almohadones donde vamos a hacer ciertas posiciones que van a poder aprender a moverse de una forma diferente, a un ritmo diferente. Vamos a hablar de sensualidad. ¿Qué pasa con esta parte en la que puedo percibir las cosas de una forma diferente? No la misma caricia ni la forma probablemente de ternura. Sino, ¿cómo puedo hacer que esta caricia te dé a ti el sentido que yo le estoy queriendo dar? ¿Solo para mujeres? Solo para mujeres. Ay, sí, déjame, déjame. Ya vendrá, pero a ver, Eddy, ¿qué hombre va a aceptar que yo le diga cómo ser buen amante? La verdad. Los hombres creen que ya lo son. Si no lo dices en privado, vas a ver claro que hay varios que te lo vamos a aceptar. Por supuesto. Si tú me dices, oye, fíjate que a las mujeres nos gusta esto y quizá yo no lo sé, por supuesto que lo vamos a aceptar. Lo que pasa es que los hombres creemos que sabemos todo. Exactamente, exactamente. Y hay algunas cosas que me encantaría decírselos. Algún día vamos a hacer algún grupo, Eddy, de puros hombres, que yo creo que vale la pena. Pero en este momento son mujeres las que vamos a ir a aprender. Mientras no invites a los de YMCA, todo va bien. ¿Por qué? A los de Village People. Ok, sí, no, 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 no. No, pero bueno, los modelos podemos utilizar a cualquiera, ¿estás de acuerdo? ¿Con los hombres? Bueno. Ah, no, con los hombres no, estoy pensando en las otras. Ah, con las mujeres. Otra vez en las mujeres. No, está bien, está bien. Yo creo que, este, bueno, ahí te va otra. Ahora, ¿qué más fácil poder compartir con otros hombres o con mujeres? ¿Qué es lo que nos da placer? Yo creo que ahí también estamos muy atorados, hombres y mujeres, y de pronto confundimos mucho y leemos mucho y creemos que todos los amantes son iguales. Entonces, la idea, justamente el taller. Les voy a dar todas las ideas que te puedas imaginar, Eddy. ¿En dónde vas a dar ese taller? ¿En Miami o en Acapulco? No, en México, en Reforma, en el Distrito Federal, el 28 de julio. Voy a dar el teléfono para que pidan información. 50-16-8193. Espérame, 50-16-8193. Vale la pena, alguien que quiera regalarle a su esposa la oportunidad probablemente de juntarse con otras mujeres y hablar. Uno, de la parte emocional, Eddy, que muchas veces los hombres se olvidan. Si tú y yo nos peleamos en la mañana, yo en la noche no abro las piernas, corazón, no puedo. Ah, pues qué mala onda. No, 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 espérame, espérame, pero si me seduces. Y le entramos por un lado amable, pero por supuesto, corazón. ¿Y sacas la tarjeta? Ah, bueno, me va a encantar más. Déjame ir a Noticias e Informa Vía. Ya David está subiendo a las redes sociales, a Twitter y a Facebook, para usted y para su amiga, el teléfono donde le van a dar información del taller de Fortuna Dichy. Y vuelvo a Noticias e Informe Vial en siempre 88.9.